Estamos muy contentos acá de tenerlo hoy y compartir el lanzamiento de Ripa Week acá en Peñón Puerto Madero. Seguimos acá en Peñón del Águila, Puerto Madero, que es espectacular. Y estamos con uno de los responsables de Peñón del Águila, Marce Rollo, que se vino desde Córdoba. Viniste acá por las tres colaborativas que acaban de hacer, que se están presentando esta noche acá en Puerto Madero. Y sí, hoy estamos acá presentando el Ripa Week. Vamos a tomar una semana entera para celebrar la IPA y en particular se suman a nuestra IPA de línea, que es la IPA Beta, una American IPA, la Bazinga Session IPA y la Abstemia, la IPA Sin Alcohol. Sumamos para esta semana tres colaborativas que hicimos, tres birritas nuevas. Con tres cervecerías diferentes. Sí, algo así, digamos. En realidad hicimos una Black IPA con nuestros amigos de cabezas de Uruguay, que la verdad que está muy linda, estamos muy contentos con esa birra. Fue la primera colaborativa que hicimos con los chicos de cabezas de Uruguay. Es la Macumba Black IPA. La IPA Argenta, para también mostrar un poquito qué se puede hacer hoy con insumos 100% nacionales. Trigo, malta, cebada, leva también de nacional y lúpulos 100% de la Patagonia. Lúpulos bastante interesantes que dan un perfil realmente súper piola que hace pocos años no nos imaginábamos con una birra argentina. Y fue un movimiento, ¿esta birra no fue colaborativa o sí? Fue de todo el país. Exactamente, fue un movimiento de cervecería independiente que surgió de un grupo cervecero muy copado, que se hizo para el Big Brew Federal y bueno, nosotros estamos presentando acá para esta IPA Week. Y una de las colaborativas es la Mil Shake IPA de los chicos de Liffel. Acá estamos con Juan, el Brewmaster, Espeñol del Águila, Liffel y Jane Foster. Correcto, bueno, Jane Foster hace rato ya que está trabajando con nosotros y nada, así loco como es él, le dije un día hagamos una colaborativa, lo llamó a Marce, se prendió, Marce es un genio. Bueno, yo soy el Águila. Y yo soy el zorro. ¿Y yo? ¿Yo? ¿James Foster? Bueno, estamos cocinando una birra, una colaborativa y para pasarlo bien, dame, siempre. Es el Sara para el IPA Day, que este año en agosto, primer jueves de agosto. Una IPA para el IPA Day, colaborativa, Peñón, Liffel y Jane Foster. Con James Foster, un gran personaje, amigo, una Mil Shake IPA que, bueno, se las trae, bastante particular. ¿Qué es una Mil Shake IPA? Vamos a explicarle a la gente que no sabe, ¿no? Una Milkshake IPA. Milkshake, ¿qué es eso? Milkshake, una Milkshake, ¿querra decir Milkshake IPA? No, es una Milkshake IPA, una Milkshake IPA. Una Milkshake IPA que sería, básicamente lo que tiene es lactosa, por eso el milk. La idea es que sea como un licuado. Banana pisada en el mash, pisada a pie, hemos metido, bueno, obviamente vainilla, que es característica de Milkshake IPA, lactosa, y le agregamos mango y maracuyá. O sea, bien pesada, una IPA porque tiene amargor, esto, tiene mucho lúpulo, tiene al lúpulo aroma. Y todo eso con el perfil de una Milkshake IPA, una neipa, con lúpulo bien, bien aromático. Tiene crío mosaic, después tiene hidrado 7 y un poquito de citra, citra infaltable, siempre tiene que estar ahí. Y sabro, sabro que le da siempre un toque medio cosco por ahí. Una bomba lúpulada. Es una bomba lúpulada que después tiene fruta, tiene maracuyá, mango, banana, vainilla. ¿Y dónde se va a poder encontrar la gente? ¿Dónde la va a poder conseguir? Bueno, la idea fue un poco hacer la presentación de esta colaborativa para el IPA Week. Aprovechamos la ocasión, hicimos una IPA distinta. Y bueno, después se va a conseguir, en principio, en todos los Peñón, la pueden conseguir en toda esta semana. Y después nosotros la vamos a estar comercializando en nuestros bares amigos. Y después va a haber una tanda enlatada que ahí va a estar interesante. Ahí se viene para el bar. Sí, sí, después... Para tener en bodega. Y ahí, claro, ahí la llevamos al bar y hacemos la presentación en el bar. Mepectacular, como se debe ser una presentación y una open catas de bodega de experiencias. Siempre así, tan temperamental, usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré mirar. No me hice ni pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Agradezco que haya sido todo lo que fui. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahora vamos a probar las birras. Gracias por tenerte, estoy acá con el IPA Argentina que está muy, muy buena, así que... Ahora le vamos a entrar. Gracias, Marcelo. Salud. Muchas gracias a todos. Juani, gracias a vos. Salud.